¡Hola niños del Kinder Eagles, Tigers and Sharks! ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás aprendimos sobre las invitaciones? Y realizamos una y fuimos a un circo y lo pasamos tan bien, ¿cierto? Pues ahora vamos a aprender de las noticias. Y las noticias es un relato que sirve para informar. Y uno de los medios que tú te puedes informar es el diario o periódico. Y ahora vamos a aprender de este. ¡Vamos! Existen diferentes diarios. Acá, por ejemplo, tenemos la tercera, el Mercurio, las últimas noticias. No sé si alguna vez has visto alguno en tu casa. El diario tiene diferentes secciones. Por ejemplo, hay una parte que habla del deporte, otra de cultura, otra de ciencia y tecnología, espectáculos, educación, entre otros. Veamos un ejemplo. ¿Dónde crees que está el nombre de este diario? Sí, ahí está con las letras blancas y fondo azul. Y aquí dice que este diario se llama Banda Dibujada. ¿Y dónde estará el título principal de esta noticia? Perfecto, lo descubriste. Está ahí con letras negras, grandes, llamativas, para que la gente quiera leerlo, ¿cierto? Y va acompañado con un dibujo. Y al lado de ese dibujo hay muchas letras más pequeñas y muchas palabras donde se explica la noticia. Y cuenta detalles. Y cuenta detalles. ¿Qué ocurrió? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde sucedió? ¿Y por qué? Y ahora te invito a contar tu noticia. Tú puedes elegir el acontecimiento que para ti haya sido importante. Estoy segura que tienes muchos, pero elige el que más te haya sorprendido a ti. Bueno, lo primero que tienes que hacer es escribir el título de tu noticia con letras grandes y llamativas. Luego agregar una foto o un dibujo de ese acontecimiento que te pasó. Y luego pedirle ayuda a un adulto que te ayude a escribir esa noticia que tú nos quieres contar. Respondiendo a las preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Tú eliges qué respuestas quieres dar. Y aquí, por ejemplo, en este ejemplo que yo les muestro, mi título es Gran Logro de Carolina. Y aquí estoy yo con mi papá en bicicleta. Y acá está mi relato. En Valdivia, hace mucho tiempo, el padre de Carolina le enseñó a andar en bicicleta. Le costó, pero con perseverancia lo logró y fue feliz. Niños, espero que hayan disfrutado de esta actividad y que hayan aprendido de las noticias. Yo disfruté mucho recordando ese momento tan apreciado por mí. Espero verlos de ustedes. ¡Chao!